hola amigos y amigas antes de empezar este vídeo tutorial quiero recomendarles esta página que se llama creana creana es una página de cursos en línea en donde ustedes pueden aprender diferentes diferentes cursos relacionados con ilustración diseño animación web fotografía marketing digital negocios vídeo etcétera todo lo que ustedes desean aprender lo pueden hacer desde esta página que se llama creana que son cursos en línea obviamente estos cursos son cursos de pago pero hay en temporadas pues salen muy buenas ofertas para realizar cualquiera de estos cursos pueden tomarlos por separado y también existen una parte de cursos gratuitos que ustedes pueden acceder para que ustedes vean cómo es la temática de esta página y si ustedes desean formarse como profesionales y ser obtener un título y todo eso ustedes pueden recibir pueden acceder a estas carreras que existen acá en creana son cursos son carreras que tienen diferentes cursos diferentes etapas y ustedes como pueden ver pues tienen diferentes categorías como marketing digital ilustración fotografía si necesitan algo de desarrollo en lo que ustedes desean desean desarrollarse profesionalmente lo pueden hacer directamente desde esta página que se llama creana si ustedes necesitan acceder a estos cursos a estas carreras en el enlace en la descripción les voy a dejar un enlace a estos diferentes a estos diferentes cursos ya sea cursos individuales o sean carreras completas así que no tengo nada más que decir vamos a continuar con el vídeo hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial del canal el día de hoy vamos a aprender este efecto que es un efecto de corte de cara en 3d obviamente esto es una imagen plana pero nosotros la vamos a convertir en 3d con estos efectos de degradado y de pluma para eso vamos a utilizar la herramienta pluma recuerden mi nombre es víctor navas y este es el curso de adobe photoshop vamos a irnos a la opción de archivo vamos a crear un nuevo documento y vamos a crear una medida de 1200 x 1200 píxeles está bien y ahora vamos a colocar nuestra imagen vamos a archivo colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar la imagen para este para este tutorial recuerden que estas imágenes se las voy a dejar en la caja de la descripción en donde pueden descargar todos estos recursos también recuerden que hay un link en la caja de la descripción que los va a llevar directamente al grupo de facebook para que ustedes pues compartan todas sus experiencias o también sus dudas que tengan para que les pueda responder con un pequeño tutorial así que voy a agrandar esta imagen presiono alt y la voy a agrandar porque quiero obtener la cara de esta persona y para recuerden que para hacer un mejor recorte vamos a utilizar la herramienta pluma esta imagen no está tan bien definida pero vamos a seleccionar la herramienta pluma que tenga la opción acá arriba en trazado y no en forma y vamos a tener también que nuestra imagen esté seleccionada así que vamos a empezar a hacer los pequeños trazos y vamos aquí a hacer algunos trazos para ir recortando esta imagen voy a adelantar un poco esta parte porque no los quiero aburrir así que nos vemos en un ratito vamos a ver bien en esta parte pues yo lo que hice fue acá tomar nada más hasta la oreja porque no quiero tomar el cuello sino que quiero tomar también nada más lo que viene siendo la barbilla y la cara el cuello no me interesa ahorita mismo porque nada más vamos a hacer el efecto para el cuello voy a arreglar estos puntos que me salieron un poco torcidos por hacerlo rápido pero ya lo tengo acá ya tengo esta imagen así que ahora voy a seleccionar todos estos puntos primero me voy a alejar un poco para poder seleccionar todos voy a seleccionar todos estos puntos me voy a la herramienta de pluma le doy a la opción que dice selección acá presionamos ok recuerden que esto tiene que estar en 0 le damos ok para que no se nos genere la selección y voy a presionar control j para duplicar esta capa ahora voy a ocultar la capa que tenemos atrás la capa fondo bueno este recorte sí que nos quedó un poco mal así que voy a arreglar eso con el borrador lo voy a ir arreglando un poquito sí porque nos quedó un poco negra la imagen el borde nos quedó un poco negro así que voy a ir modificando esto un poco listo bueno aquí también la oreja nos quedó un poco mal voy a modificar esto también voy a cambiar el tamaño de mi pincel y listo ahora sí vamos a proceder con la siguiente parte que es la parte de cortar nuestra imagen acá lo que voy a hacer es crear tres líneas voy a crear tres reglas que sería esta sería la parte 1 esta sería la parte 2 esta sería la parte 3 la de los ojos y por último sería la parte 4 la de nuestro cráneo voy a subir un poco más esta imagen perdón esta línea y ésta la voy a dejar un poco acá esta la voy a bajar un poco que no que no se cruce con que no parta la boca a la mitad voy a subir un poco esto también y bien entonces tenemos una parte 2 3 y 4 me voy a alejar un poco y ahora con la herramienta de pluma vamos a hacer un corte acá verdad un poco así redondeado verdad acá que llegue obviamente vamos a empezar de acá abajo porque acá es donde tenemos nuestra línea y vamos a empezar haciendo voy a mover un poco más esta línea guía y bien voy a empezar de acá del borde voy a generar unas curvas esto sí lo voy a hacer un poco más detallado porque quiero que quede perfectamente bien esto lo voy a mover acá ok y acá un poco para abajo voy a cortar acá este punto y acá abajo pues no me interesa porque nada más lo que quiero ya lo tengo acá acá no tengo más capas así que ahora voy a modificar nada más este esta curvatura esto lo teníamos un poco más para arriba y esto un poco más para abajo esto también un poco más abajo ahí estamos listo ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hice en el paso anterior voy a seleccionar mi pluma le voy a dar a bueno aquí le voy a dar a selección y ok ahora aquí voy a dar voy a seleccionar primero la opción de de herramienta de selección rápida voy a dar clic derecho y le voy a dar a capa vía cortar no copiar porque yo quiero que esta capa se separe esta parte se separe del resto de la cara entonces voy a dar capa vía cortar y aquí yo ya tengo separada esta parte ahora voy a separar la siguiente parte voy a seleccionar la capa 1 recuerden no vayan a seleccionar esta porque aquí no tienen nada voy a seleccionar la capa 1 y acá lo que voy a hacer es volver a crear una una capa no para esto voy a bajar un poco ahí estamos y voy a generar aquí mi capa siguiente acá vamos a generar una curva pues porque acá está la nariz si y acá vamos a terminar en esta parte de la oreja voy a clicar acá y esto pues no nos interesa ahora voy a modificar los ángulos de este aquí estamos muy bien ahora voy a seleccionar otra vez voy a seleccionar mi pluma voy a darle selección ok y acá pues voy a volver a seleccionar la opción de selección directa capa vía cortar y ya tengo la tercera parte la segunda parte perdón y ahora vamos a terminar con la quinta parte perdón la tercera parte que en esta ocasión yo voy a hacer un poco más redondeado esta parte para que quede este esta curva que tenemos acá así que me voy a ir acá voy a dar bueno siempre seleccionada la capa 1 voy a seleccionar acá un poco redondeado un poco curvo acá listo y ahora pues me voy a mover hasta acá no importa porque ya no tengo nada abajo voy a irme otra vez acá selecciono todo le doy a selección ok selección directa capa vía cortar y listo ya tengo mi tercera capa y mi cuarta capa creada ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo primero voy a ocultar o voy a eliminar estas líneas guías las elimino yéndome hacia arriba seleccionándolas y arrastrándolas hacia su origen bien ahora vamos a crear con la herramienta pluma primero le voy a poner a estos nombres le voy a poner boca esta es la nariz le voy a poner nombre para poder identificar las capas y no hacerme un chismol a la hora de estar trabajando en esto y aquí le voy a poner frente bien ahora voy a mover estas capas y lo que voy a hacer acá es crear una forma con la pluma me voy a trazado y en vez de trazado voy a colocar forma y ahora aquí voy a generar una pequeña forma vamos acá en el borde de nuestra imagen acá voy a seleccionar un poco esto y acá abajo pues nada más hasta acá porque como recuerden que esta capa va a ir abajo de esta primera acá le voy a cambiar le voy a cambiar de en vez de blanco le voy a poner sin borde y en trazo le voy a poner este este degradado ahora sí voy a pasar esto abajo de la boca voy a ordenar mis capas que esta sea boca, nariz, ojos y frente así en el mismo orden que van entonces esta es la forma la forma 1 es de la boca acá voy a hacer más grande voy a modificar estos puntos voy a modificar estos puntos así y ahora voy a la siguiente parte que sería la de la nariz la de la nariz obviamente va a ir arriba nuestra nuestra capa y únicamente lo que voy a hacer es duplicar esta capa presionando alt y me voy a con clic sostenido me voy a mover hacia arriba voy a ahí estamos voy a ajustar esta capa esta lo voy a a colocar hasta acá ok y ahora voy a modificar los puntos de ancla para que estas estas partes no se salgan y sigan mostrando ahí su imagen y listo ahora me voy a ir a la parte de arriba que sería la siguiente parte de los ojos y voy a hacer lo mismo voy a duplicar esta capa presionando alt y el clic sostenido me voy a acercar un poco para poder acoplar la imagen en el perdón el degradado en la imagen y con la selección directa voy a modificar estos puntos de ancla de la imagen listo ahora voy a modificar también esta parte de acá que se mira un poco más así bien ahora lo que vamos a hacer es manejar los colores voy a cambiar vamos a ver esta me quedo un poco hacia acá listo listo ahora voy a mover esta por ejemplo esta es la de los la de los ojos que iría atrás esta es la capa de la nariz y esta es la de la boca ahora voy a modificar los colores de cada de cada capa para eso voy a seleccionar la opción de forma y seleccionar mi capa forma en relleno voy a seleccionar los colores yo pues tengo estos que están acá verdad yo voy a seleccionar este verdad que sería un azul más fuerte pero el color más oscuro tiene que ir en el lado donde está cubriendo o donde se va a cubrir parte de la de la de la parte de la cabeza de arriba entonces para eso vamos a mover esto lo vamos a agrupar si vamos a agrupar todos estos el de la boca también lo vamos a agrupar y vamos a ver el de la cabeza pues está un poco hacia la derecha está hacia la derecha entonces lo vamos a mover lo vamos a inclinar hacia la derecha y vamos a ajustar esto aquí vamos a acercarnos un poco para poder acoplar bien estas capas que no se vea no se vea eso torcido vamos a seleccionar la capa forma y vamos a modificar también este esta opción ahí estamos ahora vamos a modificar el de las otras las de las otras partes por ejemplo el de la nariz está un poco salido a la derecha y está inclinado hacia la derecha y por último pues tenemos el de la boca que lo vamos a dejar así como está tal y como está únicamente vamos a poder girar un poco esto y ahora si viene vamos a modificar la parte de lo que habíamos hablado lo que era de las sombras entonces para eso vamos a seleccionar la opción formas y vamos a darle aquí a esta opción que dice grados vamos a ir modificando los grados que sería de este lado acá tendríamos nuestra sombra de ese lado listo y ahora vamos a seleccionar la forma otra la de la nariz vamos a irnos acá y vamos a seleccionar un tono más oscuro que sería este de igual forma acá tenemos pues nuestra sombra del lado izquierdo así que sería esta parte aquí vamos a hacer un poco más suave la parte oscura vamos a hacer un poco más suave la parte oscura de arriba vamos a modificar este un poco más acá listo y ahora vamos a hacer la del color de arriba que sería el de la frente igual forma vamos a seleccionar relleno y vamos a seleccionar este color que está acá y acá pues tenemos un valor que acá debería estar más oscuro así que vamos a mover esto hacia el lado derecho ahí y otra vez vamos a hacer un poco más claro este azul ahí estamos y de esta forma pues ya tenemos nuestra cabeza en varias partes en 3D vamos a bajar esto un poco esto lo vamos a mover un poco hacia acá listo ahora para que nuestra cabeza vea se vea que está flotando vamos a crear una forma nos vamos a posicionar en la parte de la frente y vamos a crear una elipse acá abajo una elipse bien plana sí y acá le vamos a agregar a trazo le vamos a quitar trazo y le vamos a agregar un relleno un poco gris ¿no? y ahora para que se cree la sombra que tenemos pues que está acá abajo simplemente nos vamos a filtro desenfoque y desenfoque gaussiano acá le vamos a dar a convertir en objeto inteligente y acá le vamos a mover el radio dependiendo los valores que nosotros quisiéramos que se generara en esa sombra más o menos un 15 está bien voy a dejar en 15 y le vamos a dar a ok de esta forma ya tenemos cubierta ya tenemos pues creada la sombra voy a hacerlo un poco más hacia la derecha obviamente aquí me va a pedir que que aplique los valores del filtro porque es un objeto inteligente ahora sí ya tenemos la sombra más larga para que abarque esta parte también y así es como se realiza este efecto de de cabeza en 3D cabeza cortada en 3D partiendo de una imagen plana espero les haya gustado este video tutorial si les gustó por favor dejen un enorme like si tienen dudas déjenlo en la caja de los comentarios y recuerden que en la descripción del video tienen el grupo para poder ingresar al grupo de Facebook de Adobe Photoshop CC mi nombre es Víctor Navas y por favor suscríbanse si son nuevos al canal activen la la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo o un curso de cualquier programa de Adobe o de marketing nos vemos en un próximo video adiós adiós Gracias.